Cada día son miles las personas que recorren las calles de Buenos Aires, admirando la belleza de la ciudad. Y el barrio Montserrat es uno de los más visitados por ser sede del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Religioso de Buenos Aires. Aquí se encuentran importantes puntos turísticos como la Catedral de Buenos Aires, la Casa Rosada o Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Acompáñenme a descubrir el barrio Montserrat con sus tradicionales cafés, sus céntricas avenidas y los emblemas arquitectónicos que hacen de Buenos Aires un destino ideal. Montserrat es el casco histórico de Buenos Aires y fue el primer barrio que tuvo la ciudad. Hoy en día es punto turístico obligado para aquellos que quieren conocer el corazón de la capital argentina. Todos los días por aquí transitan un gran número de personas que trabajan en el microcentro y turistas que visitan los icónicos edificios que aquí se encuentran. El barrio Montserrat está atravesado por importantes vías como la Avenida de Mayo, la Avenida Belgrano y la más famosa de la República Argentina, la Avenida 9 de Julio. La Avenida Belgrano y la Avenida Belgrano Yo estoy de paso, la verdad, acá en Buenos Aires y creo que este es un ícono bien de la ciudad, Plaza de Mayo. Y me parece muy interesante la Plaza de Mayo. Yo venía antes y siempre, de alguna manera, te cuento un poco la realidad de lo que está pasando en Buenos Aires, visitar acá. En este caso, quería ver cómo está la demarcación de las mamás de la Plaza de Mayo y de las abuelas. Está todavía demarcado, veo un montón de letreros que me parece muy interesante porque te hablan un poco de la realidad de lo que está ocurriendo. El centro del barrio Montserrat es la Plaza de Mayo, el principal punto de encuentro de movilizaciones y hogar permanente de las Abuelas de Mayo. Una organización que busca localizar y reunir con sus familias a todos los niños secuestrados y desaparecidos por la última dictadura militar. En esta plaza se encuentran emblemáticos edificios como el Cabildo de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, el Edificio del Banco de la Nación, la Legislatura de la Ciudad y el más visitado, el Palacio de Gobierno o Casa Rosada. Porque hay una arquitectura muy bonita, la Plaza de Mayo tiene mucha historia y porque la Casa Rosada es muy conocida y deberían de verla. No sé, llama mucho la atención, muy turístico. La avenida de Mayo, por donde atraviesa gran parte de la línea A del Subte, se abre desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso, uniendo así simbólicamente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Nación. El trayecto está lleno de cafés en los que caída la tarde se repasa el día tomando algo caliente acompañado de algunas medialunas o alfajores. También llama la atención la majestuosidad del Palacio Barolo, que es considerada un lugar histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La avenida de Mayo es también la calle con más oferta cultural de la ciudad. Cada fin de semana es sede de actividades artísticas y gastronómicas que celebran la diversidad étnica de la Argentina y las diferentes nacionalidades que confluyen en la capital del país. La historia, cultura y memoria de la ciudad se encuentran en el barrio Monserrat de Buenos Aires. Me despido desde la avenida que conecta la Plaza de Mayo con el Congreso de la República. Yo soy Juan Sebastián Barrero y este es un informe para posperiodistas. ¡Gracias!